...un esquema solamente para este partido, sino que considera más que nunca que el encuentro va a ser largo. Pero no que la moleste muchachos, Juancito, te puedo pedir el cel de Sol Pérez... No, 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 hoy Sol va a estar bailando. ¿Va a estar bailando? ¿Querés ir a acompañarla? ¿Qué tipo de coreografía? ¿No es que yo baile muy bien? Ah, bailando, está. Claro, exactamente. ¿Qué ritmo toca hoy? Ya vamos a estar... Bueno, después María Sol nos tiene que confirmar. Rock. El rock, ahí está, rock. ¿Sabés bailar rock? Mira lo que hace, mira lo que hace. Por María Sol, ¿no? Impresentante. Chao, amigo. Un placer, ¿eh? Ahí está.